LULU 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 Yo no sé Lulú, te compré una casa Lulú, te compré un Ferrari for you Y mira lo que me hiciste tú, no te creo Lulú Qué mala, lo que me hiciste tú, qué mala, tú eres mala Lulú Qué mala, tú me hiciste voodoo, qué mala, no te creo Lulú Qué mala, lo que me hiciste tú, qué mala, tú eres mala Lulú Qué mala, tú me hiciste voodoo, qué mala DJ Pink, DJ Bob, Evoluto Studio, Sabio, Kill Em Crew, Lulú, vamos tarde, fíjate pa' Nueva York después Yo, Álvaro, Respect, Silver Family, Criminal, ya saben, yo Coco, nos fuimos